Oh que aquí apura de nuevo Argentina, Ángel Di María apuntó saco remate con piernas zurda Volaba el arquero Camilo Vargas, creo que le alcanzó a manotear Y el balón se va perdiendo a la línea final, señoras y señores Reclamaban una mano Y un hombre deseleccionaba argentino Y acción abierto por la izquierda la va teniendo Ibarra Ojo que viene Ecuador Ibarra, arquero, 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 arquero Camilo Vargas arquerazo Nítido Camilo Vargas para meter la mano y echar la pelota afuera se salvo Colombia Into the final moments of the first half in Germany with their first real chance to take the lead themselves Havertz and Musial combining well for the final shot on goal Engancha, quedó la bola por arriba, tiene que venir al cabezazo ¡Uy, qué voladota! ¡Uy, qué atacadota! ¡Uy, qué brillantela de Camilo Vargas! ¡Atento en una reacción mágica felina! ¡Que reflejo la bola y va para adentro y contra el palo el arquero colombiano que responde! ¡Rafa, esta es una atajada! ¡Viva! La barrera es nutrido de Colombia, agazapado el portero colombiano que la sacó de mano cambiada ¡Fuerte arriba Viro Camilo Vargas para Bacuárez! Son 11 jugadores, somos millones de corazones latiendo por la tricolor Y claro, apoyamos a nuestros deportistas para que puedan todo ¡Bien Camilo Vargas tirando los brazos! ¡El remato es de la parte de atrás! De Valdés que regresaba, se va al tiro de esquina ...para que liquiden, pero pues hasta ahora no se ha podido ¡Hay opciones! ¡Oual tengo que remate por arriba! ¡No, el arquero la saca! ¡La toca Camilo Vargas! ¡Dios mío, es un tiro de esquina! ¡Vet play, apuéstale a tu pasión! ¡Es la figura! ¡Yo apuesto por Bet celebrar a mi país en cada esquina! ¡Y tú, Bet play! ¡Autoriza con juegos!